Mi color sería verde, es una color de esperanza. Es un arco iris. Y a pintar de colores es una fiesta porque es una fiesta sin bandas, una fiesta. Se da la vuelta y mira a todas partes y todo es vida, todo es color. Uy, el blanco es pureza, ¿no? Para mí pintar es el color verde. Unas puestas de sol pero fantásticas. Con unos violetas, morados, unos avarillos, unos tomates. Eso es lo que yo pinto. Yo sé que el general Pinter era un cacique, no un luchador. Él era luchador contra los enemigos. Pero él nunca se rendía. Él era valiente. Era la mano derecha de Atahualpa, que él siempre estaba en las guerras. Era primero, él era el general Pinta. Este líder indígena que hostigó mucho a las tropas incásicas y concretamente al rey Huayna Capac, que ya empezó a gobernar en Quito. Y este sector fue el bastión donde desarrolló toda una suerte de resistencia muy activa, ¿no? Huayna Capac, dicen los cronistas, que viene con un ejército de hombres para capturar a Pintar. ¿Qué es lo que le ofrece Huayna Capac a Pintar? Mira, le dice, ya, estás prisionero. No sigas molestando más. Yo te ofrezco ser jefe de los ejércitos cusqueños. Pero él dice no. No quiere comer. No quiere beber absolutamente nada. Muerto Pintar ordena Huayna Capac, que desoye en su piel, para hacer un tambor, para ser tocado en las fiestas del Inti Raimi. Para mí es doble sentido el tambor, para gozar en las fiestas, con los rujos, que nos hace recordar que hasta General Pinta aquí en los tambores. Mi nombre es Rosalino Bautista. Soy el último pingullero de aquí, de la parroquia de Pintar, y este sector se llama Tolontag. El pingullero es un instrumento de viento con tres orificios. Dos adelante, uno atrás. Empecé a hacer los tambores, que son ya para los pingulleros, son tambores ancestrales, ¿no? La mayoría de pingulleros hay que entonar el ritmo de danzante, zampanito. Como decir, yo cae en la plaza, mi chicha brindiendo. Para mí eso es vida, alegría, la música. Yo quiero mantener esa tradición de pingullero. Y sigo manteniendo hasta ahorita. Será hasta el día de... Hasta el día de ausentarme de aquí. Pintar es el lugar más maravilloso que existe dentro de la tierra para nosotros. Con el valor cultural que le dio el chagra, o le sigue dando el chagra, para su beneficio, en todo lo que se respecta a nuestra tradición, es hablar de palabra mayor, de lo mejor que puede existir aquí. La vida del chagra diariamente es coger el caballo, ensillar, rodear el páramo, dar la vuelta al ganado, ver que esté ese bien y retornar vuelta a la hacienda. Para nosotros el caballo, nuestros fieles perros y todo lo que está a nuestro alrededor, es como fueran parte de nuestra familia. Si quisiéramos definir al chagra, yo diría que es un personaje, primero mestizo. El chagra es aquel que trabaja día y noche, vis a vis con los animales, tanto domésticos como también con aquellas puntas bravas que dan lustre a las celebraciones aniversarias de los toros populares. Porque aquí lo que tenemos es toros populares. Y en torno del mundo del chagra, se ha generado toda una tradición cultural. Los chagras de Pintag nos medimos con toros bravos, con toros mansos, con lo que nos pongan. Somos valientes y valientes moriremos. Orgullosos de ser chagra. Pintag es un lugar hermoso, cerca de Quito, y nos presenta paisajes maravillosos. Pertenezco al grupo Yanasat Chawarmis, el primer grupo organizado de mujeres montañistas amateur del Ecuador. El día de hoy vamos a hacer un trekking a la laguna de La Mica. Vamos a disfrutar de la naturaleza y vamos a tener un paisaje maravilloso, que son las faldas de la antizana. Creo que el ascender entre mujeres es diferente. Hay mayor complicidad, sororidad entre mujeres. Y en sí, para nosotras, la montaña es una escuela de vida. Creo que hemos logrado compactarnos para poder conseguir sueños personales, pero también con un trabajo grupal. Este emprendimiento se inicia hace 25 años, con una idea ecologista de cuidar en el área. El campamento turístico La Gran Cascada del Pita es uno de los primeros atractivos acá a nivel del Valle de los Chillos que nació. Nosotros tenemos deportes de aventura como canopi, tarabita, puente tibetano, el columpio de Pita. Nosotros aquí encontramos conejos salvajes, pavas de monte, cevicabras, urikinger, halcones. Como bien dicen, esta es una caminata de colores. Donde ustedes pueden tomar y bañarse con esa agua. Tiene una razón de ser el río Pita. Antes, al general Pinta, que era la persona que comandaba todo este territorio, antiguamente no le decían Pinta porque no le pronunciaban la G, le decían Pita. Entonces, por eso es la connotación y el nombre de por qué se llama río Pita. Es un lugar maravilloso, es un lugar mágico. Mientras hay cultura, un turismo se fortalece mucho más. Yo soy artista plástico, acuarelista. A la edad de 14 años, yo en el colegio presento mi primera exposición de pintura. Y luego tuve la oportunidad de ir a estudiar en Italia, en la Academia de Bellas Artes Pietro Pagnucci. Y con este cuadro que está atrás, para mí es muy importante porque participamos aproximadamente 3.000 acuarelistas del mundo. Y de eso se hizo una selección de 52 acuarelistas del mundo. El 95% de mi obra están representados. Los paisajes urbanos, rurales, rincones y gente de mi pueblo. Entonces, para mí es un honor tener en mi obra gente de Pinta, rincones de mi pueblo. Somos la banda de músicos general Pinta. Es música de pueblo, es música tradicional que se da aquí. Es el alma de la fiesta, como se podría decir, ¿no? Actualmente somos 22 músicos. La banda es una banda de músicos de pueblo para el pueblo. Yo creo que en el imaginario de la parroquia es una banda emblemática. Ha sido justamente parte de la actividad cultural, celebrativa, festiva. La banda tiene 101 años de existencia. Los ritmos que toca la banda son como San Juanitos, Pasacalles, Albasos, Tonadas, Aereotípicos. La particularidad de la banda general Pinta es su estilo y su sonoridad. Gracias a Dios me ha bendecido el pancito. Comencé desde los 10 años a vender el pan. Me buscan la gente por la calidad. Siempre me ha gustado que todo salga bien, con buen material. O sea, la variedad de pan que tenemos y buscan por el sabor. Los carlitos, los carlitos, las empanadas, los llorones, los moldes. Y ve ahí frente al parque, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios cada minuto? Somos nativos de aquí y es lo más orgulloso si soy de Pinta. Ahí entendemos nuestra identidad y de dónde viene nuestra raíz. Somos profesionales en lo que hacemos. Nos sentimos muy orgullosos de decir, somos pinteños. La gente de aquí de Pinta me transmite paz. Tierra de trabajadores. Gente muy amable, muy cordial. Gente llena de gustos, llena de tradiciones, llena de cultura. Pintag es una parroquia que se ubica en el sureste de Quito, dividida por el río Pita y colindante con la provincia de Napo en el páramo de la Reserva Natural Antisana, hábitat del cóndor ecuatoriano. Este espacio es la fuente de agua de la capital nacional, asegurando su abastecimiento hasta el año 2050, lo que la convierte en un lugar fundamental para la vida de la provincia. Pintag es parte de los destinos de colores y ha sido apadrinada por la embajadora de Bolivia en Ecuador, Segundina Flores Solamayo, como parte de la campaña realizada por la prefectura de Pichincha para fomentar el turismo y crear puentes entre los pueblos del mundo. Pintag es parte de los destinos de colores y crear puentes entre los pueblos del mundo.